En este caso estamos a favor de la democracia, pero en este caso particular me voy a permitir ser un tanto autoritaria con el tiempo, para el respeto de nuestros invitados, de las agendas y de los tiempos de nuestros invitados. Dentro de las preguntas y de clasificarlas, hay muchos comentarios que nos hicieron llegar las personas del público, que son felicitaciones al trabajo de la Comisión Internacional de la Comunidad de Guatemala y al Ministerio Público, así que yo solo las traslado, no las voy a leer en detenimiento. Luego hay un segundo tipo de preguntas, que son sobre todo dudas metodológicas en cuanto a la elaboración del estudio, en esa les invito a que en el libro hay una sección metodológica que creo que podrá aclarar cuáles son los alcances que el ICEFI se planteó en la realización del estudio, por qué esos tres países y no el resto de la región centroamericana, cuáles casos y cuáles periodos de tiempo se incluyeron en el estudio. Con esto me permito hacer una primera pregunta. Considerando la similitud en el problema de la corrupción en la región, y que eso es algo común en los tres países del Triángulo Norte, ¿actualmente hay alguna estrategia que permite enfrentar la corrupción tanto en términos transnacionales como en el marco del sistema de integración centroamericana? No sé si alguno de nuestros comentarios tiene conocimiento de algunos esfuerzos regionales de lucha contra la corrupción. Yo creo que es importante partir de la Convención Interamericana contra la Corrupción, un instrumento que le da vida a muchas decisiones institucionales, pero también regionales. A partir de este instrumento surgen algunos otros mecanismos que se han logrado instalar para compartir buenas prácticas entre países. Voy a referirme específicamente al trabajo del Ministerio Público. Hay espacios de coordinación regional. Voy a citar el ejemplo del Consejo Centroamericano de Ministerios Públicos y del Caribe. Este espacio permite precisamente el identificar temas comunes como la corrupción y permite además diseñar estrategias de acción conjuntas para el compartimiento de información, el desarrollo de investigaciones conjuntas y operativos que permitan afrontar con una visión regional este tipo de fenómenos. La corrupción precisamente es un tema que está en agenda del Consejo Centroamericano y así mismo en ese marco va surgiendo la suscripción y la ejecución de estrategias que buscan, reitero, el poder compartir información de manera ágil, de manera segura, el poder realizar investigaciones conjuntas y el desafío actual, el poder también hacer el ejercicio de recuperación de activos, de aquellos bienes o aquellos activos que se logren identificar en la región que son producto de actos de corrupción. Muchísimas gracias. ¿O estamos a favor de la lucha contra la corrupción o no lo estamos? ¿A qué creen que se ha dado este fenómeno de polarización de la lucha contra la corrupción? Yo creo que no es precisamente que estemos en la polarización en el sentido planteado en la pregunta. Creo por el contrario que hay un sentimiento y una acción mayoritaria de todos nuestros pueblos en la lucha contra la corrupción. Lo que ocurre es que los corruptos pretenden instalar ese debate como un mecanismo de protección. Cuando se trata de ideologizar, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, lo que se está buscando es apelar a otros sentimientos del pueblo que enfrentando, de acuerdo con la propaganda que desde esos sectores se repite constantemente, pretende que sectores de la población asuman la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad como si fuera una labor selectiva y no generalizada. Hay una circunstancia que siempre hemos planteado, hemos reconocido en la debilidad del Ministerio Público de Guatemala que es indudable, que todos ustedes conocen cotidianamente. Naturalmente en reducir la capacidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala que no solo por esa reducida capacidad, sino también por los términos específicos de su mandato no puede asumir muchas investigaciones. Más bien solo apoyamos en unas pocas investigaciones, pero eso no significa que exista selectividad y eso lo ha venido demostrando el Ministerio Público con las investigaciones tan amplias que afectan a tantos sectores de la corrupción sin distintos ni de niveles ni de poder. De manera que, finalmente, reitero, no es una polarización lo que existe. Lo que hay y se vive actualmente en el país es de un sector mayoritariamente comprometido con la lucha contra la corrupción y un sector minoritario comprometido con la corrupción y es lo que aparece externamente como si se presentara una polarización que, insisto, en realidad no existe. Muchísimas gracias. ¿Alguno de nuestros invitados quiere mencionar algo al respecto? La corrupción definitivamente está enquistada en todos nuestros países y son problemas estructurales, no hay problemas coyunturales. Es un problema de gran magnitud que va a requerir propuestas integrales y son muchas de las cosas que tenemos que hacer, pero para nuestros tres panelistas, ¿cuáles son esos puntos estratégicos prioritarios? O sea, ¿cuál es la clave en lo que permitiría hacer un quiebre y permitiría empezar a luchar contra la corrupción y la impunidad? O sea, ¿cuál es el cambio estratégico que se tiene que hacer? Sé que son muchos, pero escojamos los principales, los torales, los que no podemos dejar que sigan esperando. Bueno, quizá una de las conclusiones de la investigación y de las entrevistas en los tres países es que uno de los temas torales es la mejora del sistema de justicia y eso en términos del aumento de sus capacidades para poder hacer frente a los procesos de investigación y todo lo que esto conlleva. En algún momento en Guatemala nos hemos sentado a discutir los enormes retos financieros y humanos del sistema de justicia guatemalteco y quizá ese sea un elemento que debamos tomar como algo toral para poder avanzar sin ánimo de despreciar el resto de acciones que toca llevar adelante. Creo que es muy importante lo que mencionaba el comisionado en términos de ayudar a construir una narrativa en la población guatemalteca para comprender que la lucha contra la corrupción es una lucha en favor de la democracia, que no estamos hablando de ideología ni de religiones. La corrupción nos afecta a todos, no importa en qué parte de la ciudad vivimos, en qué universidad estudiamos, ni si tenemos empleo o no. Yo creo que hay un reto ciudadano por comprender y madurar en la discusión sobre la corrupción. Creo que el otro elemento que nosotros notamos en las entrevistas y en el propio libro es que hay que reivindicar el rol del Estado. La lucha contra la corrupción no debería de llevar la idea de que lo público es malo, por el contrario, lo público es tan bueno y tan necesario que por eso es que hay grupos que han estado contando y capturando al Estado para hacerse cargo de esos beneficios que tiene una sociedad como un Estado. Y yo ahí, solo para cerrar, reiterar que esos tres elementos nos llevan al ámbito que investiga el ICEFI, que es la política fiscal. No podemos luchar contra la corrupción con un Estado con tan pocos recursos, con tan pocos ingresos y con un servicio civil tan poco modernizado. Muchísimas gracias. Definitivamente las reformas en el marco legal e institucional de Guatemala son necesarias, pero tengo cuatro preguntas que van en el mismo sentido. Considerando la situación actual en el Congreso de la República, ¿qué tan viable se considera esta agenda de cambios mínimos que se tienen que hacer en términos legales? Sin duda es un escenario complejo el reconocer que hay iniciativas de ley importantes para el fortalecimiento sustantivo del sistema de justicia y que desafortunadamente se han ido relegando y se ha dado prioridad a otros temas como los que fuimos todos y todas testigos, la aprobación de algunas iniciativas de urgencia nacional a sabiendas que hay otros temas sustantivos mucho más importantes. Dentro de ellos, creo que el toral, la reforma constitucional, que fue un ejercicio realmente participativo y democrático amplio, que permitió identificar reformas puntuales para el fortalecimiento del sistema de justicia. Dentro de ellos, el tema de la profesionalización y el nombramiento y designación de funcionarios del sistema, reitero, en base a sus capacidades, a su experiencia, a su conocimiento y a su prioridad. Desafortunadamente, estas y otras leyes, como la ley de la carrera judicial, incluso bajo una visión también de protección social, la ley de protección del sistema de guñez, incluso, hay estado relegada, hay temas importantes para el fortalecimiento institucional que han quedado, por lo que hemos sido testigos, todos y todas han quedado relegadas. Entonces, es un escenario sumamente complejo. Muchísimas gracias. Al señor comisionado le preguntan, ¿qué acciones fiscalizadoras recomienda en los futuros procesos electorales? ¿Qué se realizará dentro de esos años en Guatemala? Naturalmente, naturalmente que la ciudadanía tiene un papel fundamental en la vigilancia del próximo proceso electoral. Nosotros, lo decía recientemente con la señora fiscal general de la República, el Ministerio Público, si sí, estamos ahora comprometidos en una investigación respecto del financiamiento de todas las campañas, como una contribución en la medida en que identificamos, ponemos a la luz prácticas ilícitas de financiamiento, va a lograrse la no repetición en esas prácticas. La reforma a la ley electoral y de partidos políticos que se realizó el año pasado, en los dos aspectos específicos de fiscalización en cuanto a las unidades de fiscalización del financiamiento de partidos y a la unidad de medios, creo que fortalecidas para el evento del 2019 van a asegurar una mayor transparencia en ese certamen. Pero, sobre todo, insisto, la mayor contribución a la transparencia del evento electoral del 2019 se producirá a partir de la auditoría social que la ciudadanía realice. Muchísimas gracias a nuestros otros invitados. A mí, retomar otra pregunta. ¿Qué más podemos hacer como ciudadanía? ¿Cómo nos empezamos a involucrar más para exigir que no haya mayor transparencia, mayor lucha contra la corrupción y menor impunidad? Bueno, yo creo que aquí me voy a permitir dividir en dos elementos. Uno, me parece que es importante vernos también en las calles, es importante también vernos en la protesta frente a lo que sucede en nuestra sociedad en materia de corrupción e impunidad. Esto lo digo como ciudadano, no como director del ICEFI. Es importante que se note nuestra molestia con la corrupción y con la impunidad. Y creo que ahora sí, como director del ICEFI, es importante también reconocer que tenemos que tener un espacio para las propuestas, para poder avanzar y mitigar. Yo creo que el libro y el esfuerzo que hicieron los investigadores, los entrevistados, el esfuerzo de las instituciones que hoy luchan contra la corrupción, debe servir de base para que podamos sentarnos en un contexto democrático a plantear esas propuestas. Un país sin corrupción tiene un precio diferente de lo que hoy estamos nosotros financiando desde el Estado, desde la política fiscal. Es cierto que un país sin corrupción también requiere ciudadanos con nuevas responsabilidades para poder tener el cumplimiento pleno de sus derechos. Y nuestra recomendación desde ICEFI es que nosotros, pues, con muchísimo gusto podemos abonar a la discusión de una política fiscal para la democracia, para el desarrollo, entendiendo esta como una política fiscal que no promueve la corrupción y que por el contrario construye estados de derecho como los que nosotros aspiramos a tener. Muchísimas gracias. Otra serie de preguntas, Padre, dirigida. Todos y todas reconocemos que la corrupción es un tango que se baila entre dos. Corruptor y corruptor. Entonces, también se pregunta, ¿cuál es el papel del sector privado? ¿Cuál debería ser el papel que el sector privado juega en la lucha contra la corrupción y la impunidad? Yo creo que esto es importante también destacarlo de la publicación que hoy se presenta. El romper el paradigma que el problema de la corrupción es específico o es exclusivo del sector público. Y hay justamente un apartado donde se resalta y se rompe ese paradigma donde es un tema que también vincula al sector privado y que por ende amerita su participación en la prevención, en la investigación y en la sanción de este flagelo. Sin duda, el ejercicio de la actividad empresarial con responsabilidad, con adopción de medidas precisamente que permitan identificar y denunciar oportunamente prácticas de corrupción es fundamental. Todos y todas escuchábamos a través de los diferentes medios de comunicación la declaración de varias personas vinculadas a uno de los últimos grandes casos en el tema de corrupción, específicamente en el tema de construcción. Y todo el mundo mencionaba varias frases comunes que es que me exigían la cuota, es que nos sentíamos presionados. Y la gran duda es, entonces, porque oportunamente no se denunció. Yo creo que sí amerita una participación del sector privado fuerte en materia de prevención de la corrupción, pero también en el ejercicio legítimo de la denuncia cuando esto ocurre. Bueno, reitero, no podemos como sociedad darnos el privilegio de asumir como normal un flagelo que tanto daño hace a nuestra sociedad guatemalteca. La sociedad entera, estamos convencidos que es un renomino que no es normal y que debemos denunciarlo. Por ende, el sector privado debe sumarse a este esfuerzo. Muchísimas gracias. Esa va dirigida para Jonathan. ¿Cuáles deberían ser los puntos estratégicos de las Contralorías Generales de Cuentas que permitan para luchar contra la corrupción y la impunidad? Muchas gracias. Bueno, en el libro se analiza lo que sucede en las tres Contralorías de Cuenta del Teángulo Norte y lo que encontramos es, en primer lugar, la debilidad institucional también en las Contralorías, la incapacidad que tienen de poder generar procesos que permitan llegar a tiempo antes de que se cometan los actos de corrupción, tener un control mucho más efectivo de la ejecución del gasto público. Hay una discusión en los tres países sobre lo cotada que podrían estar este tipo de instituciones en función de la forma en la que se eligen sus autoridades. Y el otro elemento es que necesitamos, perdón, que es un elemento de discusión, ¿verdad? la forma en la que se tiene un Contralor de Cuentas a partir del Congreso de la República o de las Asambleas. Y el otro elemento que también es importante para poder avanzar en estas instituciones es la necesidad de modernizar sus procesos, hacer una reglamentación muchísimo más clara que genere ese artilumbre. Y nuevamente, uno de los elementos toraxes que cuenta con muy pocos recursos humanos y financieros para hacer un trabajo más efectivo y más acorde a las nuevas exigencias en estas instituciones. Muchísimas gracias. Vamos a terminar perfecto con la agenda. Son las 11.40 minutos. Yo no quiero retirarme sin agradecer al señor Comisionado, al señor Pérez, a Jonathan, por habernos acompañado en esta discusión. Este evento es un evento simultáneo que se ha realizado en los tres países del Triángulo Norte. Contamos con la presencia de 600 personas. Creo que la corrupción es la lucha que nos puede unir a todos y a todas para empezar a construir estados más democráticos, más prósperos, más justos. Y por eso les agradezco a todas y a todas estar aquí presentes. En el momento de la salida, solo es la parte de anuncios parroquiales, se les entregarán en los estudios. Ahí esperamos, como ISEFI, que puedan darse gusto leyendo, que ahí están muchas de las preguntas, eran dudas metodológicas que creo que al leer el libro se puedan resolver. Les agradezco nuevamente por su presencia acá. Espero que podamos empezar a construir una Guatemala, un El Salvador, un Honduras mucho más democrático. Muchísimas gracias por su presencia.